Jorge Becerril nos está informando de una manifestación, una protesta. ¿De qué se trata, Jorge? Adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Gracias, y le voy a pedir a Edgar Santos que continúe caminando con la marcha. Estamos sobre... ...quien es... ...el ESME, el proyecto extinto sindicato mexicano de electricistas, que están demandando solución de fondo ya a su conflicto, que en el sexenio, pues, de Felipe Calderón, pues, prácticamente los desintegraron y... ...integraron, y Comisión Federal de Electricidad, pues, tomó sus instalaciones para, pues, seguir brindando el servicio de energía eléctrica. Están demandando, pues, una tarifa social justa, electricidad para todos en este país como derecho humano, y por supuesto también la reinserción... ...eléctrica. Más de mil personas están avanzando a través de este importante vía. Ya abandonaron Avenida Hidalgo, se concentraron en Insurgentes y también en la zona de Reforma, y a través de arterias como Hidalgo y Cinco de Mayo, que es en donde nos encontramos en este momento, estamos a punto de ingresar ya a la zona del Zócalo Capitalino. Ahí llevarán a cabo un mitin, y por supuesto todas las arterias, Luis Carlos, que convergen al corazón de esta gran ciudad de México, estarán cerradas por elementos de la Secretaría de Ciudadana. Por fortuna, Hidalgo, por fortuna el eje central Lázaro Cárdenas, y también Paseo de la Reforma, están abiertas al tránsito vehicular, pero las que convergen al circuito del Zócalo Capitalino van a ser cerradas en estos instantes debido a esta manifestación. Así que vamos con ellos, es la información que te tengo. Muchísimas gracias, Jorge. Cualquier novedad, nos enlazamos nuevamente. Buenos días. Buenos días, gracias. 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 Gracias.